MISI Madrid Una joven que lo dejó todo por su pasión. Ella es Sonia Delgado, empresaria, ilustradora y fundadora de MISI MISI Madrid. Junto a ella, el eficiente y la voz de MISI y Lucía han hecho su sueño realidad. MISI Madrid, como te decía al principio, es un sueño hecho realidad. A una de las partes fundamentales de nuestro equipo le gusta llamarlo el efecto bola de nieve. Ella ha ido involucrando a más y más y más gente, enamorándola y al final están tan involucradas como yo en el proyecto. Nosotros intentamos hacer, a mí no me gusta usar la palabra producto, la detesto, porque me parece que se queda corto para definir lo que nosotros hacemos. Me gusta llamarlo, quizás suene de pedante, piezas de arte. Entonces, nuestra idea es hacer algo que te haga sentir especial, que además pueda llevar muy cómodo porque es ecológico, porque es ético y, sobre todo, que tiene personalidad, que es algo más que solo ropa o bolsos. Es que estamos preparando muchas cosas, pero todavía son... En un ambiente tan único como es el arte, no nos extraña la historia de Sonia. Ella comenzó estudiando una carrera de química en la que no sentía ni la pasión ni la felicidad que tanto valoraba. Por eso, Sonia pudo dejar de lado la presión familiar y romper los estereotipos de chica inteligente que se decanta por las ciencias. Yo elegí estudiar esa carrera, entre otras cosas, por presión familiar, porque era muy buena estudiante. En aquella época, además, con los estudiantes todos hacíamos ciencias. Me gustaba la química y probé, pero resultó que me pasaba todo el día pintando batas, pintando células enormes, haciendo, no sé cómo explicarte, descomponiendo las fuerzas en colores. O sea, una cosa que, no sé cómo explicarte, manaba, que no estaba donde tenía que estar. Y decidí cambiar, cambiar radicalmente. Nos acercamos a su pensamiento y su pasión, a lo que le emociona y a lo que pudo asustarla. Asimismo, descubrimos cómo ella se siente más cómoda de ilustradora que de empresaria. Yo creo que nace y se hace, nace y se hace. Yo creo que todos tenemos talento, cada uno seguramente para unas cosas. Yo creo que lo que a cada uno le apasiona es lo que al final hace que puedas desarrollar un talento especial, un genio, un, no sé, un, ese no sé qué. Pero claro, siempre tienes que trabajarlo, tienes que, además, cada día mejoras en este tipo de profesiones. Aprendemos a diario, no tenemos todo al revés, cada día es un aprendizaje continuo y es también lo bonito. No lo sé, quizá de mis genes, quizá de, no lo sé, de desde el primer talento, qué bonita la pregunta y qué difícil también. Uf, en todo, en todo. Está claro que tengo mis referencias, mis pasiones también, mis artistas fetiches, me encanta Klim, pero también me encanta Bacon, que son totalmente distintos. Me gustan, sobre todo, los artistas que a mí me emocionan. Y aparte de eso, me sirve cualquier cosa, desde una foto que veo un día a una idea que me da un amigo, a cualquier cosa. De la más mínima cosa, una película, mil cosas. Todo. Una canción, un libro. Tengo obras de todo, que me han inspirado libros, me han inspirado canciones, me han inspirado amigos, me han inspirado fotos, me han inspirado unas zapatillas, no sé. La mía es la que ya he hablado muchas veces de ella, mi samurái, y tiene algo muy especial. No sé decirte el qué, pero además creo que se transmite porque le encanta a todo el mundo. La tengo un cariño muy, muy especial. Por supuesto no la vendo, es solo para mí. Sus inicios no fueron sencillos. El miedo de comenzar algo nuevo era latente. Y los tiempos no son óptimos para el arte. A continuación, nos relata cómo ve el futuro. El futuro está impregnado de dudas y sueños. Pero sobre todo, de ilusión y disfrute con el que seguir día tras día. Creo que hace muchos años que no son especialmente buenos, no me quiero poner demasiado profunda, quizá en este país, porque a los artistas nos duele mucho pensar que en Estados Unidos se desgraba un 90% del arte. Es decir, tú te compras un cuadro de mil euros y acabas pagando 100. En este país no es así. Entonces, pues este tipo de ayudas favorecería mucho. Creo que sí que es verdad que cada vez el público es más receptivo al arte, a todo tipo de arte. Creo que sí que cada vez la gente está más interesada en la cultura, en formarse, en experimentar, en escuchar. Una sociedad sin cultura, ¿qué es? No es nada. Entonces, deberían apoyar mucho más eso, debería haber más exposiciones, debería haber incluso locales para exponer, para vender, más arte en la calle. ¿Por qué no se organice más cultura callejera, más pintar en la calle, en Gran Vía, en Callao, esa plaza tan bonita? Llenémosla de caballetes, pintemos las paredes, pintemos Madrid entero.